Hola familia bonita, buenas tardes, ¿cómo están todos? Quiero mandarles un enorme beso. Bienvenidos a esta charla de Reina Somos Todas. Hoy tengo una invitada muy especial, que por cierto, les voy a mostrar aquí una fotito para que vean la muñequita que tengo hoy de visita. En Reina Somos Todas, ella nos va a platicar de su nuevo camino rumbo al Miss Grand 2020, así que estoy súper emocionada. Permítanme encontrar otra foto porque quiero pasarla por aquí. Ahí mis amigas me andan mandando saludos, besos y apapachos, que yo también las adoro. Ángela Yuriar, ¿qué tal? Saben que me sorprende mucho este tema, porque con este momento del COVID, pues se han hecho las cosas de manera diferente y hemos encontrado formas diferentes de comunicarnos y de estar cerca. Y bueno, Miss México Org tuvo una extraordinaria idea, que creo que no ha pasado en otras partes del mundo, bueno, no estoy tan segura, pero hasta donde yo sé, es la primera vez que se hace un concurso de belleza de manera digital. Se me hace extraordinario y por eso tengo a la ganadora, debido a vos, que nos platicará todos los detalles. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Déjenme ver si mi invitada ya está por aquí, permítanme. A ver, Ángela. ¡Ay, qué muñeca tan linda! Bienvenida a estas charlas, mi reina somos todas. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Perdón por el inconveniente, ya estaba aquí viéndote. Oye, pero te andaba buscando y no te encontré. Y dije, ¿qué le habrá pasado si acabo de hablar con ella y ya estaba lista? Es lo que le decía a los santos, ya está lista. Pero bueno. Por eso no había enviado solicitud, no sabía cómo hacerlo, pero ya, todo bien. Está bien. Mira, está bien, estás aprendiendo para cuando te vayas al Miss Grand, ya tengas todo lo de la tecnología al cielo. Ay, qué niña tan linda eres, qué bárbaro. Oye, hermosa, pues vamos a empezar con esta charla. Te doy la bienvenida y les platico a todos rápidamente cómo vamos a correr en esta entrevista. Porque los fans están muy interesados en tu camino rumbo al Miss Grand. Entonces, a mí me gustaría tener un inter primero de cómo entraste a los concursos de belleza, cuál fue tu experiencia en Miss Sinaloa, después en Miss México. Y ahora que competiste en este concurso digital, que es la primera edición, y yo creo que mundialmente es el primer concurso digital, primer concurso de belleza digital, y me parece fascinante. Entonces, vamos a empezar, mi querida Ángela. ¿Cómo empezaste en los concursos de belleza? Sí, bueno, en los concursos inicié, como bien dicen, de Chiripa, aquí en mi estado. Inicié porque fue más que nada para ver qué sucedía, y bueno, terminé ganando. Yo disfruté tanto mi concurso estatal porque yo pensaba que no iba a ganar. Lo disfruté al máximo. Yo estuve con patrocinadores, estuve con mis directores, con todos me llevé súper bien. Y al momento que dijeron el top 5, yo estaba súper emocionada porque dije, bueno, ya soy parte del top 5, ya me fue súper bien, y aquí ya estoy servida. Y no, después resultó que fui parte del top 3, otra vez yo bien emocionada. Y bueno, al final me pusieron la corona, me quedé en shock, no sabía de verdad qué iba a hacer porque, como te comento, yo estaba disfrutando tanto el momento que dije, ay, bueno, no voy a ganar, voy a recolectar lo mejor de la experiencia y voy a vivir el momento. Y bueno, después de eso me tocó ir al Nacional, que no es nada comparado a lo que viví en mi estatal. En el Nacional estuve con chicas tan preparadas y tan conocedoras del mundo y de muchísimos temas que yo de verdad estaba muy nueva en ese momento, en el primer Nacional, perdón, de Chiapas. Y bueno, yo estaba emocionadísima, aprendí muchísimo de mis compañeras. Y bueno, ya en el segundo Nacional, porque en mi edición tuvimos dos nacionales, en el segundo ya iba a mandar. ¿Cómo estuvo eso que eran dos nacionales? A ver, refrescame porque ya me perdí entonces. En el primero fuimos a Miss Grand México, que fue en Chiapas, y el segundo ya fue en la Ciudad de México, que fue Miss México. Pero en mi edición contestamos dos veces. Ajá, sí, ya me acordé. Porque de hecho tuve esa plática, bueno, fue con Leslie, entonces fue antes del tuyo. ¿O tú competiste con Leslie? No, no, fue antes que yo. Fue un año antes, ¿verdad? Ah, ok. Entonces, a ver, ¿te interrumpí? Sí, como te comento, ya en el segundo Nacional, yo dije, realmente yo quiero estar aquí. Me encantó la experiencia, yo era muy nueva en los certámenes. Mi estatal fue el primer certamen en el cual yo estuve, y bueno, terminé ganando. Yo he ido aprendiendo conforme va pasando el tiempo. Y bueno, en la fase dos ya estuve como más centrada, y ya sabía a lo que iba realmente. Y bueno, di todo de mí. Espero les haya gustado mi participación, porque yo estoy muy conforme con el resultado, y estoy muy conforme con lo que yo viví. Así que me encantó. ¿Qué fue lo más difícil en el Nacional? En el Nacional, yo creo que lo más difícil fue, para mí, estar lejos de mi familia, porque yo nunca había estado en otro estado sola. Fue algo muy nuevo para mí. Y también fue muy difícil el hecho de acostumbrarte a las personas, porque el ser ya representante de un estado, como que te expones a la opinión pública. Y bueno, lo que esperan de ti son muchas cosas, obviamente, positivas, pero te exiges mucho tú misma. Yo siento que eso fue lo más difícil para mí, el exigirme tanto, y el querer cumplir con las expectativas propias y de las demás personas. Eso fue. Ahorita que ya pasó el tiempo, que ya tienes una corona internacional, vas rumbo a uno de los certámenes, de los cinco certámenes más importantes del mundo, ya estás en otra etapa, ¿habría algo que cambiarías de tu certamen nacional? La verdad no. La verdad no cambiaría nada, porque todas esas experiencias que viví, todos esos momentos, me han hecho ser lo que soy yo ahorita. Si tal vez no me hubiera ido de cierta forma en mi nacional o en mi estatal, en estos momentos no estuviera tan enfocada, no estuviera tan centrada, y no supiera los errores que cometo tal vez. Y es por eso que no cambiaría nada, y solo enfoco mi persona en prepararme más y en seguir con este trayecto para ser mejor. Oye, Ángela, y a ver, pasa el certamen nacional, donde por supuesto eras una grande favorita, estando en el nacional, no te llevas la corona, y ¿cuál fue tu sentimiento en ese momento, cuando eran tus primeros acercamientos a los certámenes de belleza? Eso es algo que me preguntan mucho, realmente yo, obviamente todos queríamos ganar en ese momento, pero yo me quedé muy tranquila, yo estoy muy tranquila con ese resultado, porque como te comentaba hace poco, ese resultado y esos momentos me han hecho ser ahorita, madurar también un poco más, porque si todas las cosas fueran fáciles en esta vida, tal vez no nos esforzáramos, y bueno, yo creo que ese es el punto que debemos de tratar, todas las cosas llevan su tiempo, y tenemos que saber esperar, y bueno, yo supe esperar, y ahorita creo que es mi momento, estoy preparándome muchísimo para demostrar, y demostrarme a mí misma de lo que puedo ser capaz, y pues bueno, lo que sentí fue muchísimas emociones encontradas en ese momento, era como yo consideraba mi primer nacional grande, porque había muchísimas personas, la fase uno fue en un teatro, y a mí no nos tocaba ver tanto al público, y bueno, la fase dos ya teníamos a toda la gente, también nos tocó que llovió, fueron muchísimas emociones, que teníamos a todos gritando, o sea, fue algo increíble, me encantó. Me encanta virte, y aparte, tienes ahorita una expresión tan llena de vida, tan contenta, y de mucho aprendizaje, por lo que me estás diciendo, porque no es fácil, entrar a un concurso de belleza, y más cuando es tu primer acercamiento, a todo este medio, asarlo, pero canalizarlo de una manera tan bonita, se me hace bien interesante, y bien lindo, y yo creo que esa es una de las cosas, que abonan a traer una corona internacional, muchachos, porque por aquí, todo mundo le mandó porras y mensajes, que aquí los tengo, inclusive te voy a leer algunos, permíteme, a ver, es que los puse con grapita, a ver, voy a leer algunos, y luego les sigo con nosotros, porque son muchos, Elmer Rodríguez, Fierrojera, Gizarev, Cuevas Rivas, Lisette Zavar, Edson de la Vega, Ambaner B, Dieguito Carri, Nervo, Luis Fer, Osuna Fer, Franco Castro, Daniel 94, Miguel Reyes, Sofía Ara, Miguel Reynoso, Gio Camacho, Martínez JM, Momo Rodríguez, Álvaro Zamora, Noema Enríquez, Eduardo Villagómez, Enrique Santander, y estoy en una tercera parte, pero ahorita les seguimos, porque necesito hacer unas preguntas. ¡Guau, son muchísimos! No, son muchísimos, pero voy por tandas, porque luego me regañan, ahí me mandan mensajes, de que no me mencionaste, y te mandan muchas cosas lindas, todo el mundo está poniendo todo su cariño, y todas sus esperanzas contigo, porque además, es el concurso esperado del año, porque si bien esto del COVID, nos ha tenido retraídos un poco, pero tener la buena noticia, de que México va muy bien representado, y va a existir el concurso, sí se va a hacer, entonces, estamos bien emocionados, ahorita me vas a explicar, toda la dinámica del Miss Grand, y cómo te estás preparando, pero a ver, vas a insertar, tú regresas a tu casa, y qué pasa contigo, qué pasa con la Barbie Yuriar, porque aquí es como te llaman los fans. cuando regresé a mi casa, fue un momento muy extraño, si quieres que te sea sincera, fue muy extraño para mí, porque como era mi primera experiencia, el estar allá, viví tantas cosas, y sentí tantas emociones, que yo quería quedarme allá, obviamente es un lapso de tiempo, que tenía que terminar, pero cuando yo llegué a mi casa, pasaron las semanas, y yo dije, bueno, otra vez ir a la escuela, otra vez, lo mismo, porque yo enfoqué tanto mi vida, ese año, el certamen, que era ir a la escuela, ir con el nutriólogo, ir al gimnasio, ir a los masajes, ir a las clases de inglés, eran todas esas cosas, que cuando terminó el nacional, yo dije, bueno, quiero seguirlas haciendo, quiero seguirme preparando, yo sentí una evolución en mí, que yo quería seguirla teniendo, y bueno, hablé con unos maestros, y les dije, me van a seguir apoyando, y me dijeron, claro que sí, que son maestros que tengo hasta el momento, y ahorita que ya se presentó la oportunidad, de tener una columna nacional, ya también están apoyándome, y eso es algo que me llena, pues de mucho orgullo también, porque no solo son maestros, son también los seguidores, y todos esos fans, que han estado conmigo, y han permitido, que lo raro, que me sentí en ese momento, no lo tomara muy a pecho, porque yo sigo, continuando en este camino, y pues bueno, fue lo que sentí. hermosa, y sentías que ibas a entrar, a otro concurso de belleza, o dije, te sigo preparando, por si las dudas, o si tenías la cabeza, que ibas a continuar en esto. Lo que yo pensé, fue prepararme, para mí, como persona, por como te digo, la evolución que sentí, yo quería seguir preparándome, y seguir creciendo, y madurando, y aprendiendo, y bueno, cuando, cuando se presentó, la convocatoria, de Miss México Grand, yo dije, bueno, me voy a animar, pero siéndote sincera, antes, yo no tenía contemplado, meterme a otro concurso, en estas fechas, porque yo decía, bueno, me voy a preparar, voy a terminar mis estudios, voy a continuar, pero bueno, estamos, estamos demostrando, y sabemos que, ahorita todo lo estamos haciendo en línea, podemos fácilmente, continuar con, varias cosas, y no tenemos ningún problema. Sí, actividades desde casa, que, lo que luego nos falta, es fuerza de voluntad, para hacerlas, ¿no? Sí, así es. ¿Qué cosas tuviste que ponerte, a practicar, porque, dijiste, viene un certamen en puerta, que tal vez, haga, ¿qué cosas puliste, que a lo mejor, sentiste que pudiste ser mejor antes? Cosas que estoy trabajando, ahorita, que, sin duda, quisiera haber hecho antes, son la oratoria, y el inglés, porque, en estos momentos, ahorita, para ir por la corona internacional, estoy trabajando, muchísimo, con el inglés, y con la oratoria, porque era, algo que yo sé, que no era mi fuerte, estoy trabajando mucho, y sé que, sin duda, si en el nacional, lo hubiera, trabajado, trabajado más, o hubiera esmerado más, sé que hubiera ido mejor, pero bueno, eso es parte, de lo que tenemos que aprender, parte de la madurez, como personas, y también, el estar enfocados, porque, como te comento, en ese momento, yo no sentía, que era, mi momento, o mi espacio, y bueno, ahorita, que ya estamos, en el aquí, en el ahora, tenemos que hacer, todo lo posible, porque vamos, por esa corona internacional, y sé que van a estar, muy orgullosos, de la participación, vamos a darlo todo. Ay, me encanta, me encanta, y aparte, traes toda esa actitud, y esa energía, y la contagias, precioso, y te escucho hablar, y siento que, ya, ya me la vendiste, te veo adivina, y te escucho, y creo que México, pero va como una bomba, y bueno, a ver, a ver, entonces ahora dime, lanzan la convocatoria digital, en esta convocatoria, es algo completamente diferente, que no existía, porque me puse a hacer como medio research, que me tocó ver el, el en vivo de Facebook, que fue tu concurso, pero, me, me puse a buscar algunos artículos, y decía que, que México innova con, un certamen de belleza digital, y chalala, no había antecedentes, para que tú dijeras, a ver, cómo le hago, me meto a ver, cómo estuvo que tú decidiste, entrar a este concurso, porque hasta tengo un fan por ahí, que te escribió, que digas la verdad, quién te hizo meterte al, al certamen, que lo confiese, y bueno, ahí lo tengo, cuando, cuando yo vi la convocatoria, yo estaba en mi trabajo, trabajo como conductora de televisión, del clima, del área del clima, y yo estaba en mi trabajo, tuve un break, de cinco minutos, y dije, ay, voy a entrar a Instagram, y en eso voy viendo la convocatoria, y yo rápido, le hice un screenshot, y se lo envié a mis coordinadores, y les dije, oye, qué onda me meto, ya después, hablé con mi pareja, hablé con mis papás, hablé con mis abuelos, con todos, y les dije, oigan, es que necesito, saber si me apoyan, otra vez, porque, sí, es mucho gasto, es mucho, esfuerzo psicológico, físico, no es nada más pararte y verte bonita, sabemos que hay muchísimo trabajo detrás de esto, mucha disciplina, y sobre todo necesitas apoyo de las personas que están cerca de ti, principalmente, porque son tus bases, y bueno, hablé con ellos, y me dijeron, sabes que Ángela, dale para adelante, es lo que a ti te gusta, tú inténtalo, y aunque, aunque no ganes, o sea, son cosas, ahorita, no estamos haciendo nada por el COVID, tú inténtalo, y prepárate, y son cosas que te van a ayudar a ser mejor, son experiencias que vas a ir acumulando, y bueno, yo ya había hablado con mis coordinadores, desde que vi la, la publicación, y por eso, cuando ya me dijeron, sí, te apoyo, ya les dije, ok, listo, ahí vamos a estar. No, 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 me parece maravilloso, y me encanta, y hablas divino, eso de la oratoria, no creo que se te complique, como digo yo, el perico, porque tienes una hilación de las ideas perfecta, y contestas directamente al grano, y me parece fabuloso, entonces, no, bueno, te va a ir increíble, y a ver, entonces, ¿qué sacrificios? Ahorita que me estás diciendo, porque lo hemos platicado durante estas charlas de Reina Somos Todas, que detrás de una corona hay muchísimo trabajo, y en todas las áreas, como ya lo mencionaste, en el área económica, sentimental, psicológica, física, y por muchas más. ¿Tú qué sacrificios tuviste que empezar a hacer para participar? Porque apenas estás en tu preparación para tu concurso internacional, pero ¿qué sacrificios empezaste a hacer? ¿Dejaste tu trabajo, la escuela? ¿Qué sacrificios hiciste? Sí, ahorita, de hecho, qué curioso que toques ese tema, porque en el trabajo, bueno, me tuve que dar un break, dejé el trabajo, también por la situación, cómo está la economía y todo, desgraciadamente, muchas personas estamos pasando por estos momentos, el trabajo ya nos dimos un break, estamos concentrándonos completamente en el certamen, y obviamente en la escuela, eso también es otro sacrificio, porque yo estoy estudiando, y en el certamen al mismo tiempo, no puedo descuidar ninguno de los dos, porque también es mi preparación como persona, y también el área psicológica, como lo mencionabas, necesitamos tener mucha fortaleza, yo estoy yendo también con una doctora para que me apoye, porque esta situación del COVID, siento que nos está afectando a todos de manera directa o indirectamente, hay muchas cosas ahorita, por ejemplo en el certamen, que yo quisiera obviamente estar en el gimnasio, estar yendo a clases de pasarela presencialmente con algún maestro, yo quisiera estar, no sé, haciendo tantas cosas, que en este momento solo puedes prender la tele y ver tutoriales, es lo que estoy haciendo, ver tutoriales, y pues ahí me agarro yo con mis taconcitos, y son la manera en la que he estado aprendiendo con mis maestros, nosotros hablamos por, así como tú, por videollamada, sí, por Zoom, y son muchas cosas, muchos también esfuerzos económicos, porque muchas veces no tenemos la solvencia como para andar así, ay, compro esto, compro el otro, hay cosas que necesitamos, vestidos, ropa, necesitamos tacones, que son cosas que también obviamente nos patrocinan, pero cuando no se presta la oportunidad, bueno, tú tienes que sacar de tu bolsa, y son muchísimas cosas, nada más ponerte ahí, porque hay un trabajo muy grande detrás de todo eso, también todas las personas que te están apoyando, hacen mucho esfuerzo, no solo tú, no solo somos nosotros las reinas las que nos esforzamos, también los diseñadores que a veces no duermen, por estar haciéndote tu vestido, tus outfits, las personas que te hacen el cabello, todos, somos todos los que trabajamos detrás de un certamen. Claro, y esa pregunta la tengo, pero así me mandaron como 80, porque quieren saber algo de tu vestido, pero eso todavía no vamos a llegar a ese punto, porque aquí apenas entraste ya, al certamen digital, de Miss Grand 2020, Miss Grand México 2020, y entonces, pues para esto, porque mira, hasta aquí tengo mis anotaciones, entraron 21 candidatas, entre ellas, cuatro eran del 2016, dos del 2017, nueve del 2018, que es tu caso, y seis de estatales del 2019. Entran todas estas reinas, y por ejemplo, las niñas que ya tenían un poquito más de tiempo, de haber participado, pues tienen cierta madurez, dentro de los certámenes de belleza, y a lo mejor más noción, porque ya les ha tocado ver más cosas, después de haberlo vivido. Tú te metes al certamen, ¿cuáles fueron tus herramientas, para llegar al triunfo, y vámonos por etapas? Fase uno, que fue presentación, ¿qué fue lo que le metiste más feeling? Pásanos el secreto aquí, porque ya habrá más... ¿Les pasó el secreto? Después de esto. Sí, les voy a pasar el secreto, lo que, la estrategia que yo apliqué, yo desde el inicio, he sido así, como me ves ahorita, yo nunca he tratado de poner una careta, yo nunca he tratado de aparentar algo que no soy, yo les digo honestamente, tengo puntos fuertes, tengo puntos débiles, y debemos trabajar, yo tengo muchísima disposición, de trabajar, y de llevar a mi país en alto, no solo a mi estado, y bueno, las ganas de prepararme, y también siento que, la humildad y sencillez como personas, nos van a llevar muy lejos, porque no sirve de nada, tratar de aparentar, o tratar de caerle bien a la gente, con algo que no eres, hay que ser como somos, siempre, en todo momento, y con cualquier persona, y así las personas que valgan la pena, se quedan contigo, y las que no, simplemente se van a alejar, no importa, es como el tip, para llegar lejos, hasta el momento, es lo que me ha servido, sí, ser congruente con lo que eres, y con lo que quieres representar. Me encanta la idea, y a ver, entonces, cuando ya pasas, a la fase 2, que fueron las primeras entrevistas virtuales, ahí sentías nerviositos, ¿qué pasaba por tu cabeza? Sí, de verdad, sentía muchos nervios, porque, como tú lo dices, había muchas compañeras, que ya tienen mucha preparación, no solo preparación, sino también pueden tener mucho apoyo, con patrocinadores, apoyo de organizaciones, y eran cosas que yo decía, bueno, también me llegaba en un momento, como, el nervio, o la inseguridad de, ella va a ser mejor que yo, hasta que llegó el punto, en que dije yo, Ángela, no puedes estarte comparando, con los demás, porque cada persona, es una persona única, dije, yo soy una persona única, sea, mejor o peor, aquí no hay un, estándar, debemos de, relajarnos, y solo dejar que pase, lo que tenga que pasar, que es lo que les digo, si era mi momento, iba a suceder, si no era mi momento, simplemente no, y lo intentábamos después, o cambiábamos el rumbo, pero bueno, era, era más o menos, los pensamientos que tenía, y supe sobrellevarlos, gracias a Dios, supe sobrellevarlos, y bueno, ahorita ya estamos bien. Porque no es fácil, muchachos, lidiar con la crítica, no es fácil, porque hagan las cosas bien o mal, siempre va a haber, por los comentarios buenos y malos, ¿tú cómo llevaste ese tema? Porque en este momento, ese es el, el dolor de muelas, de todas las reinas de belleza, que como las redes sociales, están a la mano de todo el mundo, es muy fácil juzgar, ¿tú cómo llevaste las críticas? Sí, de hecho, sí fue una etapa muy difícil, para mí, porque, yo en mi estatal, y en el nacional, todavía, yo nunca había tenido un hater, o si no, eran solo comentarios, pero no pasaban de ahí, y bueno, lo que yo viví, en esta etapa, fue, con mi teléfono, siempre ha sido un número público, mi número, lo tienen en grupos de WhatsApp, yo estoy en grupos de fans, siempre hablo con ellos, y así, y bueno, hubo personas que me mandaban mensajes, sí, ahí, por si me quieren hablar, ahí estoy, hubo personas, que, una vez me llamaron, a las tres de la mañana, y me dijo, oye Ángela, sabes que, fulanita de tal estado, es mejor que tú, y vas a perder, y yo le dije, bueno, y me dijo, ah, es que te digo que esto, y le dije, oye, buenas noches, ¿quién habla? y así, y me puse como a bromear, con esa persona, y le dije, ¿qué te parece, si agendamos el pleito, para mañana, porque aquí en mi estado, son las tres de la mañana, y ya se empezó a reír, y me dijo, oye, es que la verdad, yo me dejé llevar, por lo que decían en redes, yo pensé que me ibas a contestar mal, le digo, no, al contrario, y fue lo que le comenté, el odio, no lo voy a responder con más odio, porque eso no nos va a llevar a nada, y bueno, me pasó eso con dos personas, no sé si hayan sido amigos o qué, pero sí fue muy difícil, porque yo tenía, grupos de apoyo, pero no grupos de odio, hubo un Instagram que hizo, no más para mí, sí se me hizo como muy extraño, porque yo no tenía esa clase de personas, pero bueno, en estos momentos ya no, ya no está pasando eso, es lo bueno, y hay que tener respeto para todos, considero que hay que tener respeto, porque a como podemos apoyar, y engrandecer a una persona, también podemos destruirlo, y son personas que, bueno, hay personas que no tienen como la fortaleza, o no tienen la preparación, para aceptar ese tipo de comentarios, ese tipo de reacciones, y bueno, imagínate una persona inestable, que hubiera pasado en ese momento, si le llegan con comentarios así, entonces debemos de respetar más, y hay que apoyar, y si no apoyamos, simplemente dejarlo a un lado. Hermosa, tengo una pregunta, ¿cuál es tu relación con tu familia? ¿Cómo te llevas con tu familia? Ay, con mi familia me llevo súper bien, sí, nos llevamos muy bien, de hecho, mi mamá, es una mamá joven, por eso, por eso es lo que les comento, dicen que mi abuela parece mi mamá, yo he vivido con mis abuelos, con mis papás, he vivido en todos lados, y la relación que tenemos, siempre ha sido muy buena, muy unida, me apoyan muchísimo, en cada proyecto que yo tenga, en cada locura, dice mi mamá, considero que mi mamá, es mi mayor fan, de hecho, aquí la estoy viendo, que está comentando, considero que es mi mayor fan, para ver, para saber quién es, mi mamá es, decirle algo a tu madre, Inir 57, a ver, señora, ahí la va un piropaso, el reflejo, de la familia, lo tiene su hija, y hablar tan bonito, y expresarse tan positivo, viene de casa, entonces, a lo mota, de hacer un súper trabajo, yo soy de las partidarias, de que siempre, lo positivo, suma, siempre lo positivo, te llega a cosas mejores, y te felicito, y creo que esa es una filosofía, bien bonita, que te va a hacer brillar, en el certamen internacional, porque la gente que piensa, siempre para positivo, le pinta muy bonito la vida, pero bueno, ya me, ya me ando metiendo, en el mundo del piropo, pero no quería dejárselo, de decir a su mamá, que por ahí está conectado también, y la verdad es que la, entonces, pues ya estás en el concurso, y tienes todo el apoyo, de tu familia, ya estás en los momentos de retos, pasas momentos difíciles, lidiando la vida pública, como ya lo mencionaste, con fans, con personas que de repente, están en contra, pero sorpresivamente, has sido la reina, por mucho más votada, durante este, nueva modalidad de certamen, ¿tú, a qué consideras que se deba eso? ¿Alguna cualidad, a tu actitud? Dime, ¿a qué se debe? De hecho, desde antes de este certamen, hubo unas votaciones, en, en una página de fans, hubo unas votaciones, y, mi mamá, fue la que se dio cuenta, de hecho, mi mamá es, como una stalker, para apoyarme, y, fue la que se dio cuenta, y me dijo, hija, te vas a meter a participar, en un concurso virtual, fue mi primer concurso virtual, y yo le dije, ¿cómo? Y era un concurso, en el cual participaban, ex reinas de belleza, y, bueno, la más votada, iba a ser la reina, por un año, y resultó, que la ganadora fui yo, porque mi mamá, estuvo compartiendo, y compartiendo, y compartiendo, para que votaran por mí, entonces, en este concurso, ya era como que, todos los familiares, y amigos, ya sabían, que en cuanto vean una foto mía, tienen que dar like, o tienen que comentar, o tienen que hacer la encuesta, ya se sabe la dinámica, y fue por eso, que ahorita, en el certamen, todos me preguntaban, Ángela, ¿cómo te ayudo ahora? ¿Qué hago? ¿Cómo comparto? Y bueno, ahí estuvimos, vueltos locos, fue por eso, yo creo que ganamos también, y, también el acercamiento, que tienes con las personas, eso ayuda mucho, porque, yo, a pesar de, como me dicen a veces, ay, es que eres una reina, yo les digo, a pesar de ser una reina, yo sigo siendo una persona, todos somos humanos, y a mí no me cuesta nada, responder mensajes, no me cuesta nada, estar hablando, con ustedes todo el día, obviamente, no se puede todo el tiempo, pero bueno, si, si los fans, te están dando a ti, un momento de su día, no veo por qué, tú no ser recíproco, y contestarles también, así que yo siempre estoy ahí, con ellos, y estamos platicando, y considero, que es lo que me ayudó, a ganar las votaciones también. Me encanta la idea, es fantástico, pero a ver, dime la verdad, ¿cuántos primos tienes? ¿Primos? Ay, muchísimos, ¿sabes? De hecho, de hecho, Yurian, el apellido de Yurian, se supone que todos somos familia, porque mi bisabuelo, viene de un rancho, y todos los Yurian, a veces dicen, ay prima, ¿cómo estás? Y yo a veces ni los conozco, le digo, ay muy bien primo, ¿y tú? Y ya seguimos en contacto, porque es mi primo, que no sepa de quién es hijo, pero tengo mucha familia. O sea, que si yo me encuentro un Yurian, ya, va a ser tu primo. Es mi primo. De ley, en cualquier parte de México. Ok, muy bien. Es mi primo. Eso me parece perfecto, ya ves muchachos, hay que tener, este, mucha conexión familiar, mucho carisma, y muchas ganas de compartir y ayudar, porque cuando uno, y va de cosas positivas, pues las cosas regresan, ¿eh? A ver. Así es. Entonces, nos vamos a ir, ya estamos, ah, es más, tengo un video, porque ya me voy a ir al video, a tu presentación, a tu video del nacional. A ver, permíteme un segundo. A ver, aquí lo tengo, subo el volumen, mi compu. Te digo, yo cada vez, la tecnología mejorando, ¿eh? También aprendiendo con ustedes. Poco a poco. Hi, everyone, my name is Lulias. Maha. ¿Qué onda? ¿Qué onda con estos videos tan padres, eh? O sea, ¿cómo le hiciste para ir a grabar todo esto? ¿Cómo te inspiraste? ¿Cómo estuvo este tema? Porque yo sé que era enredo, pero a ver, explícamelo. ¿Qué onda? 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 De hecho, mi mamá lo que me dijo fue, ¿estás loca? ¿Cómo crees que lo vas a grabar? Pero hablamos con unos doctores y me dijeron, bueno, tú sentiste síntomas de tal fecha, hasta aquí ya no contagias y nosotros estábamos como por acá. Entonces ya no podía contagiar Y me dijo mi mamá, bueno, no vaya a ser Cada quien se va en su carro Me grabó mi mamá de lejitos Y en un parque en donde no había absolutamente nadie Ahí estuvimos grabándolos Y sí me dijo al inicio, estás loca Pero le dije, oye, es que si no lo grabo Me van a descalificar, ¿qué hago? Pues, ¿renuncio o qué hago? Y me dijo, no, estás loca si no lo grabas Voy por ti o ¿cómo le hacemos? Y ya le dije, no, pues nos vemos en tal parte Así fue como resultó Oye, fantástico, ¿no? Tu mamá es muy alcahueta, ella vi Esas son las buenas Demasiado Esas son las buenas Ok, entonces, bueno, pasan los retos Ya llega la noche de la final Y ahora otra vez vienen, pues, preguntas Este, tú ya estabas entre las seleccionadas De las personas que habían elegido La organización de Miss Grand En conjunto con la organización de Miss México ¿Tú ahí sentías algo? ¿Tenías alguna información externa De la organización de algún consejo o algo? No sé si es externo, pero yo hablé con Diana Romero Que es mi antecesora Yo le pedí consejos y estuvimos platicando Y ella me dijo, simplemente no te estreses Me dijo, no te preocupes Lo que tenga que ser va a ser Sé tú misma Y me recordó eso que habían comentado Que la ganadora la iba a escoger La organización internacional Y me dijo, lo que tenga que ser va a ser Si no es para ti, ni modo, lo intentas después Y la verdad, sí me tranquilizó También estuve hablando con otras amigas Que son reinas Y me decían prácticamente lo mismo Que realmente son cosas que no dependen de nosotros Nosotros nos preparamos y damos lo mejor Pero si no somos lo que se busca en ese momento No importa, podemos intentarlo después No pasa absolutamente nada No valemos menos No valemos O sea, no cambia nada en nosotros Así que podemos seguir adelante Y no pasa absolutamente nada ¿Y compañeras de tu año Te hablaron para apoyarte O de que estaban impactadas De tu participación, una cosa de esas? Sí, de hecho tenemos un grupo De puras chicas de mi año Somos como 12 En el cual está Eli Y bueno, en ese grupo Cada quien Tenemos una burla De que cada quien tiene su Instagram privado Y para las votaciones Y así Y decían que iban a votar En uno por Eli Y en otro por mí Porque como éramos las amigas Iban a estar dividiéndose los votos Y nos apoyaban a las dos por igual Siempre estuvimos las dos compartiendo Consejos y amigas Eso está bonito Oye, ¿y a quiénes veías más fuertes Durante la competencia? Las veía muy fuertes a todas Porque como te digo A unas yo les veía una súper producción A otras las veía una súper pasarela A otras una súper oratoria Todas tenían algo que las hacía distintivas Y que yo en su momento Cuando te comento Cuando me sentí mal Yo dije, bueno Es que esta tiene algo que la hace única Ella tiene algo que la hace muy especial Ella tiene algo que destaca muchísimo Hasta que dije, bueno, relájate Y me calmé Pero sí era como la idea Que tenía en esos momentos Hasta que ya, la deseché Durante todas estas fases ¿Sufriste algún momento de estrés Por el tema del concurso? Sí, obvio sí Porque, como te comento Que me enfermé Yo entré como en mucha frustración Porque yo quería prepararme Y yo quería demostrar muchas cosas Yo quería estar publicando Estar activa Pero no podía Mi salud no me lo permitía Yo estaba en cama Simplemente contestando mensajes Y me decían Ángela, tienes que descansar Duérmete El medicamento me dormía Y yo estaba a veces con el ojito así Y respondiendo mensajes Pero sí me frustré Y llegué a sentir como Mucho nerviosismo El decir No di lo mejor de mí O no me preparé lo suficiente Para demostrar que podía Pero bueno Sí resultó Lo bueno es que me alivié antes Y pude hacer las cosas antes Ándale, ándale Está saliendo Ya me alivié Ya me estoy bien aliviada COVID, COVID A ver Cruz Cruz No, no es cierto Por aquí tenemos algunas Es que ¿sabes qué? Aquí los fans mandaron Muchísimas preguntas Acerca de Ya tu siguiente paso Pero Entonces me voy a ir A tu final Ya están las tres Ya está Valentina Figuera Por cierto ¿Hablaste con Valentina Antes del certamen Antes de la final o no? No, de hecho Yo estaba muy emocionada Porque ya la quería conocer Quería verla en un video Y yo a ella la seguía Desde que Estuvo agarrada De las manos con María Yo obviamente Estaba apoyando A mi país Pero yo las veía De las dos Y decía Bueno, pues ¿Quién va a ganar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué sigue? Y ya la seguía Y estaba viendo Sus historias y todo Por eso cuando dijeron Que iba a estar En nuestra final Dije yo ¡Wow! Y cuando No sé si has asociado La aplicación de Zoom Yo estaba así Y tenía En los cuatro cuadritos Estaba yo Valentina María Y estaba El cuadrito En donde salían Nuestros videos Yo estaba así Viéndolas a las dos A María y a Valentina Y estaba enamorada De ella Mientras hablaba Tengo el video Pero nunca tuve comunicación Con ellas Aquí tengo el video Oye, María ¿Te platicó algo Del certamen Antes de que participaras O no? Antes de que ganaras Mejor dicho No, como te comento Yo nunca tuve comunicación Con ninguna de ellas dos Y estaba esperando A la final Solamente vi a María En los ensayos Que tuvimos Previo a la final Y ahí fue cuando Nos vimos entre todas Ensayamos Y ya Fue todo Ok Bueno, pues yo tengo Ese momento por aquí Te diría Yo lo grabé Pero la verdad Es que me lo robé Ahí de la página De Miss México Aquí Ahí está muchachos Muchachos Para que vean Que ando preparada En el Gran Internacional Va a ser la chica De Sinaloa Ahí está Ay, qué bonito Ay, yo ya estaba llorando Ay, qué estabas pensando La verdad Me quedé En blanco Y en ese momento Como yo ya había tenido La otra experiencia De haber estado En la fase 1 Y fase 2 Yo dije ¿Dónde está mi corona? ¿Dónde está mi banda? ¿Dónde está mi banda? ¿Dónde está mi Dios? ¿Qué pasa? Oye O sea Están padrísimos Los certámenes digitales O sea Digo Qué buena onda Que haya una nueva Alternativa Pero sí El apapacho Y todo eso Se extraña Bueno Yo estaba Es como un minutito Que estás en pantalla Pero le estás picando A Pues al celular O a la computadora No sé ¿Y qué estás haciendo? ¿Y estás poniendo el volumen? ¿O qué estás intentando? Dímelo por favor Es que como te digo Yo estaba viendo A Valentina y a María Y cuando dijeron Que había ganado Yo no hallaba Cómo poner la pantalla Por eso le estaba picando Porque yo estaba viendo A Valentina y a María Estaba tratando De ver la pantalla Pero pues no Y estaba temblando O sea no Fue muy Difícil En ese momento ¿Estabas solita Ahí en tu casa O qué? De hecho Me había ido A la Ciudad de México Porque tuve que hacer Unos casting Y yo pensaba Que la final Iba a ser la próxima semana Cuando fue la final Yo pensaba Que era días después La verdad No me organicé No supe Qué era lo que había pasado Y bueno Pasó Y yo estaba en shock Porque yo obviamente Quería tener a mi familia A un lado Yo quería estar con ellos Que me abrazara Mi mamá Me habló Estaba llorando Fueron muchas emociones Que también Debido a la contingencia Obviamente No hubiéramos podido Estar todos juntos Pero el sentir Que estábamos Por lo menos cerca O verlos Hubiera sido algo Importante también Que bueno No se presentó Pero ahí estuvimos Ay Estuvimos hablando Por videollamada Y por llamada Ya voy a llorar Soy súper llorona Chilla Tuchilla Tuchilla Porque yo también Me emociono De las niñas Que las veo Tan contentas Y radiantes Y preparadas Para sus concursos Internacionales Y más Si es México Mira Se me enchina La piel Y a ver Este Tú te sentías Así Medio segura En el pensar De que sabías Que el apoyo En las redes sociales Así Había sido Súper bueno Para ti O sea El hecho De que la gente Te había apoyado Muchísimo Más que otras Candidatas Sentías Que eso Podría ayudarte Bastante En tener El resultado Final Obtenido Sí Pues bueno Sí me ayudaron Muchísimo Porque gracias A toda la gente Que votó Por mí Fue que yo entré Al top 3 A mí jamás Me metió La organización Ni el jurado Yo entré Gracias al público Porque pues bueno Ganamos las votaciones Pero Sí Fue muy Muy importante Y yo no tenía Idea Yo no me sentía De verdad Con la corona Puesta Fue como Te comento Cuando fue mi estatal Yo veía Mis compañeras Muy preparadas Y yo dije Bueno Me voy a preparar Y voy a dar Lo mejor de mí Que pase Lo que tenga Que pasar En ese momento En los ensayos Dijeron los directores Por favor Necesito Que todas Vayan hablando Con sus seguidores Para que sea Cuál sea el resultado Que no haya problemas Que la ganadora Se sienta apoyada Que no haya Discusiones Y así Y yo dije Chin Pues todos los de Sinaloa Ya perdí Ya Y yo Por favor Si no llevo a ganar Yo Respeten Pongan corazoncitos Apoyen Y pues cuando gané Yo me quedé en shock Porque yo Estaba como Medio preparada Para el no Dije Sí, sí Obviamente Qué bueno Pero si es no No pasa nada Yo me terapié Y bueno Cuando gané Dije Y ahora Qué Padrísimo Y ahora Qué sigue A ver Dime Ahora sí Qué se siente Tener ahora En la cabeza La corona En la espalda La mochila En el pecho La banda De México Se siente una emoción Increíble Que yo Obviamente había soñado Con esos momentos De escuchar Mi estado Escuchar Mi nombre Pero en esos momentos Yo todavía No tengo la corona De hecho El día de mañana Por eso Serté la transmisión El día de mañana Ya voy a Guadalajara A recoger Mi corona nacional Vamos a hacer Las fotos Las fotos oficiales Y bueno Ahí los vamos a estar Teniendo al tanto Ahí es donde Finalmente Voy a firmar Mi contrato Voy a usar Mi corona Y mi banda Y voy a decir Obviamente Ya soy México Pero orgullosamente Ya quedó Así que mañana Les publico Mañana Oye Yo quiero pedirte una cosa Yo estoy aquí En Guadalajara Y me encantaría Digo Te podría ver Así de lejitos Claro La máscara Todo Para verte Coronada Pero Si por cualquier cosa No me invitan A esta sesión De fotos Por la sana distancia Me gustaría Que me postees Alguna foto Para compartirla Con todos Porque Te mandaron Muchísimo cariño En las redes Para seguir Moviendo Este momento Que es tan bonito Y aparte Pues eres la primera Reina Que llega A un Que gana Un certamen Digital Y yo creo Que es mundial Un certamen Nacional De manera digital No ha sucedido Es sin precedentes Y además Pues bueno Que estás divina Y súper preparada Y que estamos bien Orgullos Desde México Y queremos esa corona Y hasta La Valentina Figuera Te echó Muchas flores Pero ahora Que viene Para ti ¿Cómo te vas A preparar? Ahorita De hecho Por eso te dije Que de preferencia Más tardecito Porque casi todos los días Estoy con la agenda Muy apretada Tengo Aproximadamente Dos maestros Para cada Para cada área Estoy estudiando Oratoria Estoy estudiando Inglés Obviamente La escuela No la he dejado Sigo con mis Responsabilidades Diarias Y estamos Preparándonos También en pasarela Como te comento Yo no puedo Estar viendo Un maestro Diario Así que yo Me pongo a ver Reinas Me pongo a ver Tutoriales Y también hablo Con algunas personas Que saben de pasarela Y me dicen Bueno intento esto así Yo me grabo videos Y así es como He estado progresando Estos días Aún no tiene mucho Que me nombraron México No tiene muchísimo Pero ya estamos Practicando Y estamos trabajando Porque en caso De el nacional Internacional Perdón Ser en octubre Bueno vamos a estar Súper listos No nos vamos a Dejar en la flojera Estamos trabajando Muchísimo Y el trabajo Que hagamos Va a ser Honrado Así sea en octubre Noviembre Diciembre O en el mes que sea Si no va a ser Bien trabajado Oye y ahorita Que dijiste A ver Compártenos Que videos Te gusta ver De tus reinas Favoritas De mis reinas De mis reinas Favoritas Estoy viendo Videos de pasarela De años atrás Muchos Muchos años Desde que era Nuestra belleza Y estoy viendo Videos random De los que me aparecen Y cuando hay algo Que me gusta Anoto en una libretita Y pongo Minuto Seis Segundo Quince Y ya cuando Cuando quiera Recapitular Ya me meto A ese video Y ya lo sigo viendo Pero en el celular Todo lo hago en el celular Ya ven muchachos Vayan tomando nota Todas las niñas Que también andan Compitiendo en setámenes Militaciones Es una buena Manera De aprender Justo tuve una charla Con mi Norca Mercado Que fue Ella quedó en Second Runner Up De Mis Universo Y ella me dijo Es que Yo A mí me gustaba Ver a mis compañeras Que hacían cosas bien Y las copiaba Pero no Imitaba Por hacer lo mismo Que ella Sino por tomar Lo mejor de ellas Y hacer lo mío Y se me hizo Una excelente manera De De hacerle alabanza A alguien De que está haciendo Algo bien Y Bueno Generar algo nuevo Para ti Para tu vida Y pues perfeccionarlo Se me hizo Súper buena idea Y dije Eso Está chido No se oye mal La idea de compartir Todos tenemos Algo bueno Y algo bueno Que podemos proyectar Así a los demás Y Como esas Chicas Esas mises Que estuvieron Preparándose Que estuvieron Trabajando duro Obviamente No soy La mejor Empezarela No soy Una chica Perfecta Y bueno Estoy tomando Lo mejor De cada una Para formarme Como persona Y formarme Como Miss Porque Yo no era Miss Hace Cuatro años Yo empecé A hacer Miss Hace Dos años Y estoy Aprendiendo Conforme la marcha Ahí vamos Avanzando No Y vas Muy bien Mira Ya se nos Va a acabar El tiempo Si tienes Chance Te robamos 15 minutos Nada más Porque yo sé Que tú estás Súper Estudiadora Y tienes El tiempo Contadísimo Ahorita Que te estás Preparando Para tu Certamen Internacional Pero déjame Mencionarte A las personas Que te escribieron La segunda parte Segunda y media Vamos a irme Para Si no Luego se me van a pasar Ahí va Segunda parte Big Big Raúl Navarrete Sergio Chabde Andrés Eloy Valerio JL Johnny Francisco Divas Oguaz Torres José Lisette 1503 José García Alexander Braulie69 Santi Laura Daniela Hambrecitas Daniel Oviedo Eusabacú Oscar Chávez Esparza David Aldreito Jarem Manuel Estefany Miranda Aldo García Ever Otero Jorge Portillo Luna 69 Mario García Misbele Jesús Ayala Axel Alcalá Cristian Casillas Bernardo Andrés M.M. Kalim García Carlos Galvez Dirk Darvin F.Galván Pancho Pantera Herbert Cortés Arroyo Juan Por aquí me pusieron Muy en especial Un saludo por favor A Quintana Roo Entonces cumplidos señores Antes de que se corte La transmisión Ya saben que Los mencione Para que les mandes Un beso por favor Muchísimas gracias A todos por haber estado Aquí con nosotras Compartir este tiempo Les mando muchísimos besos Y todo mi cariño Gracias por seguir Nuestro trayecto Hasta el momento Y bueno Vamos por más Familia Ya estamos de regreso Parte 2 De Reina Somos Todas Estoy muy contenta Estamos teniendo Una charla padrísima Tengo hoy Una invitada muy especial Ángela Yuriar Que le dicen La Barbie Yuriar Por ahí Y vamos a terminar Esta charla Porque todavía Tenemos unas preguntas Que están muy interesados En saber Rumbo A Al Miss Gran 2020 En Caracas Venezuela Y créanme que no Se me han pasado Aquí las tengo todas Muchas gracias A todos los que se han conectado Y yo estoy bien contenta Porque estoy platicando Con una niña Que además de hermosa Físicamente Es hermosa por dentro Y sus palabras Solamente expresan Cosas positivas Llenas de energía Y eso Son de las cosas Que a mí La verdad Es que me encantan Dicen por ahí Que vea Aquí está Mi querida Ángela Que por ahí Ya tienes otra foto Que no había visto De la corona A ver Oye Se nos cortó ahorita Perdón Es que ya ves Que te dije Antes de que se corte Me voy a Voy a decir A todos los que te mandaron Mensajitos Para que no me regañen Después Porque yo también Escucho todo lo que Nos mandan Estoy pendiente De todo lo que Los fans Quieren Que les diga Sus reinas favoritas Así que Yo cumplo También Como tú A ver Vamos a irnos Ángela Ahora ¿Qué opinas Acerca de un Concurso digital Ahora que tú Lo viviste? Opino que es Algo Sumamente Diferente Es una experiencia Que no solo yo No había vivido Sino muchas personas Como bien lo dices Es algo nuevo Y Son muchas sensaciones Las que se viven En mi experiencia Yo puedo decir Que bueno Cuando dijeron Mi nombre Mi estado Yo estaba muy emocionada Pero No sabía qué hacer Porque como te digo No tenía corona No tenía banda No tenía gente Estaba simplemente Como ahorita Con un teléfono Y un aro de luz Y yo dije Bueno Ya tengo un título nacional Pero ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué va a pasar? Si es algo muy diferente Pero No por eso No tenemos que prepararnos Tuvimos que prepararnos Mucho más Y Es Mayor Considero Que es mayor la presión Porque Al estar todos En nuestro teléfono Evaluando Solo lo que se muestra Es mayor Como la opinión De la gente Y es mayor El acercamiento Que tienen Están viendo Qué realmente haces bien Qué realmente haces mal No es como en un escenario Que sales Y lo que hiciste Solamente vieron eso Aquí están viendo Todas las pláticas Están viendo Todo lo que se publica Todo lo que se hace Y bueno No solo califica el jurado Sino también las personas Están juzgando Y están participando Son más inclusivos Considero El concurso virtual Me parece Me parece muy bien Tu respuesta Y estoy sumamente De acuerdo Además Que platicando Con Valentina Figuera Y con Otras reinas Que ya fueron Al Miss Grand Una de las cosas Que me dijeron Que es súper importante Para este certamen Es la participación De la gente Ellos tratan De hacer un contenido Que esté más Acercado al público ¿No? Sí Me habían comentado Que era muy importante La participación De la gente Y más porque Como reinas Lo que queremos Proyectar Son mensajes Positivos Y mensajes Que lleguen A un público Y necesitan También reinas Con influencia Y reinas Con posibilidad De transmitir Emociones Mensajes Sentimientos Y todo Y bueno Sí es muy importante Estar conectado Con el público Porque son los que Realmente van a Recibir el mensaje Que tú estés emitiendo Sí Completamente Claro Oye Por aquí Nos están preguntando Esta es la del millón ¿Qué te imaginas Que es? Dímelo Ay no sé Tengo muchas A ver Ángale Algo que Todos los fans Quieren saber Y que seguramente Es la pregunta Del Del diario En tus redes sociales El vestido ¿Qué onda Con tu vestido? Sí A ver Cuenta Mira Hasta todos Están comentando Ahí que los vestidos A ver Cuenta algo Pues Sí Dale un adelanto ¿Qué quieres? ¿Quién es el diseñador? ¿Qué onda? Aún No lo sé Porque ahorita En Guadalajara Es donde vamos a afinar Los detalles Que nos faltan De diseñadores Vamos a ver Fotógrafos Voy a conocer Realmente el equipo Con el que Me va a tocar Trabajar Porque ahora Ya no soy Ya no estoy Encargada Con mi estado Ahora soy Responsabilidad De la organización Nacional Y bueno Voy a conocer Todo el equipo Todo A las personas O voy a conocer Quienes son los que Van a apoyarme Y estén seguros Que en cuanto Sepa Y en cuanto Me dejen Decirles Yo les voy a contar Todísimo Yo tengo muchas ideas De vestidos Unas ideas Que también me han estado Mandando por Whatsapp Ustedes mismos O me han enviado Por aquí Por direct Y hay unos vestidos Que de verdad Me encantan Yo ya le he hecho Screenshots A muchos Se los he mandado A mis coordinadores Otros los tengo guardados Y bueno Los vamos a tomar en cuenta Para la decisión final Que sea algo Que nos guste a todos Y a ver Más o menos Una En qué colores Te quieres ir A los pasteles A los fuertes A las transparencias ¿Qué es lo que más Te llama la atención? Lo que más Me llama la atención Más por Mi tono de piel Por la corona Por lo que queremos Representar Y obviamente Por los colores De mi bandera Me gusta muchísimo El verde Y obviamente Si se pudiera Quisiera usar Un vestido Con algo verde Porque aparte De tener los ojos verdes Siento que es un tono Que me va Y que también Estaría muy orgullosa De aportar Un color significativo Para todos nosotros En nuestro país Y en nuestra región Me encantaría Qué chulada Me encanta el verde Yo soy fan del verde Aparte es el Es época de Es temporada verde De hecho ahí Con el diseño A ver En cuanto a tu arreglo ¿Ya has pensado En algo De cómo te gustaría Verte Durante El Miss Grand 2020? A mí me gustan Muchísimo Los looks naturales De hecho Yo casi no Casi no me gusta Maquillarme Me gusta muchísimo Lucir natural Lucir fresca Pero Si en ese momento La organización Decide que yo Necesito Algún estilismo Diferente O necesito Algún No sé Algo Que yo no esté Acostumbrada No tengo ningún Problema Con usarlo O comprobar Cosas nuevas Porque al fin y al cabo Ellos son los que Tienen más conocimiento Y ellos son los que Saben Qué tenemos que hacer Y qué pasos Debemos seguir Para llegar al éxito Mira yo tengo aquí Una foto que me encanta Yo creo que es de las Que más me gusta Porque ahí te estoqueé Muchísimas cosas Esta foto se me hace hermosa Pareces así Princesita De allá De las Europas Sí de hecho Está bien bonita Está muy natural Está muy natural Se me hace muy bonita Bueno Cómo te ves con el look Así naturalito Yo también soy partidaria De lo natural Y creo que una reina De belleza Es juventud Y el hecho De ponerle excesos Pues ya cambias Esa juventud Que es lo Lo más bonito Y lo que no regresa Y lo que se ve precioso En los certámenes De belleza A ver Por aquí nos preguntaron También Sientes presión Por el papelazo Que hizo tu antecesora María Malú Sí Obviamente Sí Siento mucha presión Y siento muchísimas ganas Eso es algo Que me motiva más Porque Sí Retrocedemos poquito A mí me tocó En mi estatal Una antecesora Que era Diana Romero Y bueno Diana Romero Siempre me lo comentaron Tienes unos zapatos Muchísimo Muchísimo Potencial Tienes una mujer Tienes unos zapatos Muy grandes Que tienes que Por lo menos Alcanzar Era lo que me decían Y bueno Yo En vez de ponerme triste En vez de decir Ay no No me van a poner atención Yo decía Bueno Qué bueno Que ella llegó tan lejos Y que va a llegar tan lejos Porque yo me voy a preparar Y yo voy a hacer lo necesario Para llegar igual que ella Y para que me enseñe muchas cosas Y llegar hasta más lejos Si se puede Y eso es lo que está pasando En estos momentos Gracias a Dios María Malo También tiene un puesto Muy grande Y muy alto Y sé que es un papel Que hizo excelente Y que está difícil De alcanzarla Pero bueno Nada es imposible Y más si tenemos Las ganas Y la preparación necesarias Con eso ya lo vamos A lograr las cosas Esperemos llegar igual O más de lo que logró ella Nosotros vamos Por la corona dorada Y no lo duden Que aquí la vamos a tener En México Dale Muy bien Sí, yo también Estoy bien emocionada ¿Y ya tienes un plan Hecho para cuando llegues A Caracas? ¿Alguna estrategia Bajo la manga? ¿O apenas la vas a organizar? No, todavía No he organizado Mi estrategia No, como te comento Yo Quiero ser yo Que si las personas Me van a querer Me quieran Por como soy Y bueno Así vamos a llegar Muy lejos Así es como Vamos a hacer Amistades más Más duraderas Y más Lazos más fuertes Siendo como Personas Normales Y esa es mi estrategia Que tengo hasta el momento Ya hablando con mis A ver Qué otra estrategia Agarramos Pero A ellos les sale Muy bien ese tema También Les saben Al concurso de belleza Entiendo Buen equipo Ok, a ver ¿Qué participantes Que ya salieron Te han impactado más? De mis compañeras En el internacional Sí, mira Las he visto A casi todas Continuamente Están saliendo Pero Era algo que estaba Pensando el día De ayer Quién es la que más Me impacta Quién es la que más Me pone nerviosa Por así decirlo Y bueno Yo en todas Me pasa igual Que en este concurso Virtual Yo en todas Veo algo Que digo Las destaca Las empodera Las ayuda Y yo a todas Las veo Como contrincantes Fuertes Porque bueno Si ya estamos Con un título Nacional Por algo es No En estos momentos Obviamente No nos conocemos En persona Y vamos a tener El gusto Espero pronto Pero No sabemos Los fuertes De cada concursante Si estamos Ya con títulos Nacionales Es por algo Porque mis compañeras Vienen fuertes También Y bueno Tenemos que prepararnos Para poder destacar En esta competencia Sí estoy de acuerdo Ya llegada La competencia Pues empiezas a verle Cualidades Que a lo mejor En las redes sociales No se veían O a lo mejor La que veías Muy inflada Pues ya la ves Y dices No era para tanto Pero por ejemplo Las cualidades Que a ti Te llaman la atención A lo mejor Habrá algunas candidatas Que hayan salido Y que digas Ay comparto La manera de ser De ella O me gusta mucho Su imagen Algunas que Que tengas así Algunas Un afecto Que digas Ay me gusta Creo que va a ser Una buena rival No como competencia Tal Sino como Decir Ella va a ser Una buena Una buena rival Sí pues Yéndonos a las historias De los certámenes Estamos esperando También a saber Quién va a ser La representante De Venezuela Porque Como sabemos Venezuela México Son países Fuertes También Colombia Hay muchísimos Muchísimos países Que son muy fuertes Y que tienen también Amplia historia En los certámenes Y bueno Yo creo que Esos serían Los más Los más significativos Hasta el momento Y tenemos que esperar A ver Qué Qué sucede ¿Tendrías problema Por irte a vivir A Tailandia Un año? Claro que no Nos vamos todos Oye ¿Ya tuviste oportunidad De ver un poquito Acerca del país De Tailandia? Sí Estuve viendo Unas fotos Porque Obvio yo En modo emocionada En modo fan Estuve investigando Estaba viendo Unas fotos Y de verdad Se me hizo Un lugar hermoso Que ya quiero conocer Y bueno Si toca En este certámeno Si no toca De todas formas Cuando la situación Se normalice O nos lo permitan Sin duda Quiero conocerlo Y hay muchísimos Países también De personas Que me han estado Hablando Y apoyando Que bueno Me dio un hambre Por conocer Esos países Ya quiero estar ahí Ya quiero viajar Y ya que se normaliza La situación O ya que se pueda Quiero conocer Quiero ir Muy bien Muy bien Oye ¿Y te has puesto Estudiar Algunos De los consejos Que luego Comparte Valentina Rumbo Al Miss Grand 2020? Sí Sí He visto Algunos De los consejos También El consejo Que nos dio En En la final Fue algo Que yo estaba Muy pendiente No sé si vieron Mi cara Pero yo estaba Muy al pendiente Creo que hasta Me puse así Para escuchar Y Pues bueno Son palabras De personas Que ya saben Que ya están Viviendo ahí Y en el momento Y tenemos Que tomarlas En cuenta Estoy También como te digo De los videos Estoy tomando Lo mejor De cada Experiencia De los demás Y estoy tomando Lo mejor De personas Que puedan aportar Y sí Estoy Tomando nota De cada Cosa Ay Reina Eres una hermosa Y estoy segura Que te va a ir Fantástico Me gustaría hacerte Las últimas Dos preguntas Esta 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 Es un consejo Para todas las niñas Que se están metiendo En esto De los concursos De belleza Tú ya tienes Tu corona Internacional Ya nos compartiste Que el día de mañana Por fin vas a tener Con firma Con pluma Tu nombre Tu contrato De reina nacional Tu corona Tu banda Y nos vas a compartir Esta coronación Pero un consejo Para todas las chicas Que están metidas Ahorita en los concursos De belleza Y que bueno Desde casita Si se puede ser reina Así es Algo que sin duda Quiero decirles Es No se limiten Ustedes mismas Obviamente no dejen Que otras personas Les digan Que pueden Y que no pueden hacer No permitan Que Su sociedad O su entorno Les limite Mucho menos ustedes Somos personas capaces Cada quien tenemos Nuestro potencial Y debemos explotarlo Al máximo nivel Así que Anímense Anímense A probar las experiencias Tarde o temprano Llega a resultar Positivo O negativo El resultado Nada es malo Ninguna experiencia Es mala De todo aprendemos algo De todas las personas Con las que convivimos Así que bueno Hay que intentarlo Nunca hay que decirle Que no un sueño No hay que dejarlo Guardado en el baúl Porque no sabemos Cuando pueden cambiarnos La vida Como a mi En ese momento Yo dije Bueno me voy a animar A ver que pasa Igual no voy a ganar Era lo que pensaba Y bueno Resulté ganando Y no saben Como ha cambiado Mi vida Desde ese momento De verdad Se los recomiendo Es algo que las va a ayudar A crecer A empoderarse A ser mejores personas Y sobre todo A ser más orgullosas De sus raíces De sus estados De sus países De su familia Sobre todo Y de las personas Que los rodean Y mucho Muchísimo más De ustedes mismas Así que bueno Anímense Es lo que pudiera decirle Me encanta De verdad Y a ver Dime Esta es la pregunta El millón Que le hago A todas las reinas Tú acabas de ganar Pero ¿Ya viste Tu concurso completo? Sí Sí Ya lo vi De hecho Cuando Terminó No lo vi Lo vi como A la semana Que me dijo Y mamá Oye Y ya viste La cara que puso María La cara que puso Valentina Y que cuando Dijeron que eras tú Y yo Ay No lo he visto Por eso fue que Que me puse Como investigar Y sí Son momentos Muy bonitos Que vivimos Yo creo que Las tres Que estuvimos Al final Sentíamos una emoción Se podía ver En nuestros rostros Y Muchísimas cosas Que yo digo Ay En este momento Yo estaba pensando Tal cosa Y resultó otra Y así Sí No, no, no Fabuloso Hermoso Y se te enchila en la piel La verdad que Qué padre Reina Te va a ir fantástico Yo por ahí Te voy a seguir Los pasos Como ya lo he hecho Inclusive Desde que ganaste Pues bueno Ahí le mandé Mensajito A tu organización Porque Pues necesitaba Entrevistarte Y conocer tu historia Eres una niña divina Y estoy segura Que te iba a ir fabuloso Si ya estás muy preparada Y lo que te hace falta De aquí a octubre Para irte a Caracas Venezuela Vas a llegar Bueno Como rompiendo plaza Y te felicito mucho Vamos con todo Sí, claro Con todo Gracias Vamos con todo Y si ya obtuvimos La primera Miss Grant Para Sinaloa Vamos por la primer Miss Grant Para México Eso es todo Así que nos vemos por ello Muchas felicidades hermosa Te mando un beso enorme Te agradezco mucho esta charla Y a todos los que se conectaron Gracias también por sus mensajes Y créanme que esta muñeca Le va a ir de 10 Porque es una niña bien linda Y bien preparada Gracias a todos los que se conectaron Hermosa Te mando un beso enorme Síguete preparando Yo sé que estás en mil cosas Y a ver si nos vemos Por acá en Guadalajara Muchísimas gracias Espero vernos pronto Con la sana distancia Pero ahí nos vamos a ver Cubiertitas Gracias De lejitos Pero nos vemos Ya está hermosa Beso Buenas noches Sinaloa Buenas noches Gracias a todos Bye chicos Adiós Adiós Adiós